Muy buenas gente de youtube, aquí les traigo la configuración de la ballesta vamos a hacer algunas pruebas y probar algunos accesorios que vienen en su cargador vamos a ver esta configuración de la ballesta primero hay que probarlo rápidamente en una partida de entrenamiento para saber cuánto es exactamente su daño vamos a hacer que esta ballesta está sin accesorios ahí pecho 104, 120 un poco más arriba pecho 104 sería en el abdomen 120, hombro, brazos, 120 ok no es recomendable darle la pierna cabeza 160 bueno normalmente nosotros le daríamos así unos 30 metros a muchas personas en realidad ahí pecho 104 120 en la cabeza creo que no lo ponen no bueno hasta ahí no es recomendable darle de pecho para abajo uff ahí en brazo casi nada es muy difícil pero ahí le pudimos dar ok vamos a configurarlo ahora sí ok vamos a configurarlo vamos a ponerlo acá una cuerda de arco que va a ser la cuerda de arco 28 para la velocidad de balas ya que eso beneficia mucho para que la pala vaya un poco más rápido y le vamos a aumentar un poquito más con este accesorio 50 velocidad más entonces tendríamos 70 hasta allí claro que esto quita velocidad de movimiento estremecimiento por impacto esto casi no importa pero la velocidad de apuntado con la mira sí así que debemos de compensar eso de ahí aquí dispersión mayormente la mayoría creo que desde cadera no lo van a disparar mucho entonces creo que sería más apuntando vamos con el tercer accesorio que sería aquí una culata la culata sería vigilante para completar todo el tiempo de apuntado con la mira que le hemos quitado creo que por aquí el estremecimiento por impacto dispersión no está igual pero te quitaría más la velocidad de movimiento a lo puntual entonces no nos conviene mucho debemos de compensar un poquito más vamos con la ventaja que sería prestigitación ya que está demorando mucho en realidad la recarga con esto ya compensamos un poquito más el láser puede ser que le agregues un láser yo normalmente le voy a poner un acople creo que le da un poquito más el tiempo de apuntado aquí dispersión acá tiene 8 no nos conviene mucho bueno así le dejaría mi configuración de esta ballesta pero podrían sacrificar esto no les recomiendo mucho pero deberían de acostumbrarse así apuntar con este punto que tienen aquí pero los que no pueden pues le quitan este accesorio y le ponen en alguna mira que se acomode más a ustedes y con esto de las balas termita, gas, adhesivas te van a quitar acá no te dice nada pero te quitan velocidad acá está te quitan velocidad y te quitan las balas por aquí tengo vamos a guardarlo rápido por aquí tengo una clase con granada de gas vamos a ir a una pública rápidamente a ver cuánto bajan los proyectiles mi clase está aquí en la 9 esta es la configuración que hemos hecho ok miren acá hasta ahorita tenemos 6 ok vamos a cambiar aquí y tenemos 3 nos quitarían 3 claro que puede ser bueno pero para algunos no tanto este debe de ser con gas no me equivoco una termita este tiene un buen tiene 3 proyectiles ok bueno eso sería todo les digo que sería mejor la ballesta eh o bueno la ballesta en sí no debería llevar munición especial es algo que lo que quieras probar mucho en BR que sería muy distinto pero vemos que no los recomiendo para nada bueno nos vemos otra aquí y nos vemos hasta el siguiente video adiós